Música Para comenzar, aplica una capa de esmalte del color que prefieras. Dejala secar mientras eliges el color para aplicarla a la figura. Música Aplica sobre la placa decoradora el esmalte. Música Retira el exceso de esmalte ejerciendo un poco de presión a la placa sobre el papel. Música Cuando esté lisa la figura, oprime la placa sobre tu uña y disfruta de un nuevo look. Música 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 Música